En este país, aprovecha todas las que tengan que ver con el propósito que Dios tiene contigo. Aprende inglés, aprende lo que tú no sabías, prepárate, muévete, muévete, no te enfoques en lo que no puedes hacer, enfócate en lo que sí puedes hacer y vamos, dile a tu vecino, prepárate para ver lo que Dios va a hacer conmigo. Dile, mírame bien ahora. ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Aquí está la puerta, el aplauso al Señor! ¡Bajo a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Bajo a Dios! ¡Ya Dios está aquí! Yo sé que se me querían que ande, pero quiero saber que hay una vida. ¡Santo, santo! Quiero entregarle su corazón a Jesús en esta noche. Si hay vida, aquí tienen que correr, pero ya ahora mismo corriendo para acá. Si hay una vida que hoy vino, necesitando a Jesús, sal de tu asiento, pero corriendo te voy a esperar para hacer una oración por mí. ¡Corre, corre! Por favor, pero ven corriendo rápido, pero ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Halel tuned! ¡Vamos! ¡Dale es mi fuerza ahora! ¡Dale es mi fuerza ahora! ¡Dale es mi fuerza ahora! ¡Dale es mi fuerza! ¡Dale cuanto! hay gente aquí que el enemigo no ha querido desesperar y hoy el Señor te dice te renuevo las fuerzas porque los hijos que van se van de tus territorios el bullying que te han hecho la burla que te han hecho el dolor que ha llegado a ti no ha sido sin provecho nosotros como Shia aquí está Dios aquí hay una moción muy fuerte yo sé que lo que Dios va a seguir haciendo aquí es poderoso pero si no es que yo necesito que usted ahora se ponga la mano en el corazón vamos pueblo Señor mira los corazones aquí Dios mío santo la desfuerza Señor la desfuerza ellos van a ver lo que tú les dijiste porque tú te hiciste la desfuerza que el diablo no venza Padre que sean ellos los que venzan la desfuerza puta rabazo como es otra rabazo ya mujeres que están esperando tener un hijo de cabaza el Señor ahora los vientres se quebran toda esterilidad en el nombre de Jesús Dios está abriendo matriz santo santo hay milagros fluyendo aquí el que llegó enfermo que se prepare y reciba su milagro ahora santo que un hombre o una mujer esté aquí es porque el Espíritu de Dios está en este lugar y quiero que repitas conmigo esta oración todos los que han pasado aquí Dios mío Padre mándalos que están pidas para grito ayúdame a aplaudir santo santo y ayúdame a darte lo mejor de mí renuncio a toda tabura a todo lo que me ata ahora ahora venga conmigo renuncio a toda tabura ancestral desde la primera y hasta la cuarta generación prepárame para servirte con mi vida y no me dejes retroceder jamás en el nombre de Jesús amén y amén Padre gracias Padre gracias todos gracias Dios y Dios y Dios Dios que te quiso que te quiso que te quiso tu propósito con un beso que te quiso que te quiso por ellos gracias por esta victoria ¡Toma Dios de la vida! ¡Toma! Aleluya Gracias.